¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Bien! Mucho vampiro, vampira, ven por aquí hoy ¡Lambo, capo! Buenas noches y bienvenidos a esta premier exclusiva en España de la saga Crepúscula, vamos a ver, por otra parte Ante todo, un nombre de producciones caros, las gracias por estar aquí esta noche con todos Muchísimas gracias también chicos, porque sois la clave de todo esto, a vosotros vosotros, vuestro entusiasmo, vuestra pasión por esta saga la ha convertido en un fenómeno mundial así que un aplauso para vosotros ¡Gracias! Va a ser va a ser lo más, lo sabéis, ¿no? ¡Sí! Vamos a pasar genial Gracias también a nuestros colaboradores por supuesto Antena 3 y Bankia que se han cortado muy bien Y muy importante chicos Importantísimo, eh No os veo las caras pero ya os veo cara de cámara Cámaras no, vale No grabéis ningún tipo de teléfono móvil ningún tipo de dispositivo de grabación Cualquier persona que muerda a otra se va a tomarían expulsada de la sala ¡Gracias! Así que yo creo que sin más preámbulos vamos a presentar a parte de este equipazo de la sala que busco ¡Gracias! 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 Vale Un muy fuerte aplauso para el gran de todos el director de la sala que busco de la película ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!